Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chileferio de llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chileferio de llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mí llorona, 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 tú eres mi junta. Ay, de mí llorona, 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 tú eres mi junta. Me quitarán de quererte llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte llorona, pero de olvidarte nunca. Ay, de mí llorona, llorona, llorona de un campo litio. Ay, de mí llorona, llorona, llorona de un campo litio. El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio. Ay, de mí llorona, 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 llorona. Ay, de mí llorona, 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 llorona.